¡Pecadura! ¡Pecadura! ¡Un día no vas a pagar! ¡Pecadura! ¡Pecadura! ¡Tú no sabes rec cookie! ¡Pecadura! ¡Un día no vas a pagar! ¡Porque siempre te amaré! ¡Porque te llevo una bala! ¡En mi cuerpo y en mi piel! ¡Pocamón, chan, chan, chan! ¡A bailar con mis pies! Sigue, 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 sigue Seguimos haciendo clásicos del recuerdo Para todos los amigos Para que los sigan bailando, los sigan disfrutando El mundo del dueño Continuamos con este bonito tema Recordando al rey de la Zulia Como siempre digo A más al emoción ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!